La Unión La Unión ¿Por qué me llores con tus armas de mujer? ¿Juegas conmigo, loco? Olvídame, por favor Alecate pronto de mí ¿Por qué le haces daño a mi insistir? Es que vuelves una y otra y otra vez Para llevarte mi felicidad Y juegas con mi dolor Alecate 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 Un buen caso A tu paso Y ahora Dame una repetadita Tómate tu tiempo De lo que tú necesitas Una orden de alejamiento Tú la hiciste mal Y tu tiempo ya está en cero No vale No quiero De arriba te diré Cuando te fuiste Todo se puso bueno Tómate tu tiempo De lo que tú necesitas Es una orden de alejamiento Voy a darte un pase de la base Pa' que no regreses más Pa' aliviar tu sufrimiento Fírmame este documento Dígete por y pa' allá Pa' allá Por lo diga Ahora yo no me escurro Caramba Porque tú no colaboras No apunta y no tiene bala Ahora yo no tengo lugar Cueco Caramba Dispara Porque tú no colaboras No apunta y no tiene bala Saga un turno pa' la cola Que ya tengo otra pimpera Caramba Que me tiene como loco Y muerto en la carretera Caramba Si por eso yo te digo Mami Aquí no volverás Tengo a otra que me gusta Y le sobra movimiento en la cintura La niña está como esta Está entera Está puesta Correta en puesta en bala Espérate No apunta y no tiene bala Y a esa parte Y para No apunta y no tiene bala Y a tú no debre su cuerpo No apunta y no tiene bala Tú no facturas como antes No apunta y no tiene bala Dale cintura a la suda Ahora hay otra en tu lugar Tu cuerpo Dale cintura a la suda Porque tú no colaboras Tú apunta y no tiene bala Ahora hay otra en tu lugar Tu cuerpo Dale cintura a la suda Otra dama Porque tú no colaboras Tú apunta y no tiene bala Y a tú no tienes presupuesto Tú no facturas como antes Y a mi fuera está Al meguito mayor Díselo lindo En oro Y en W La unión